Acá están, bueno, lo que pasa es que esta vez, Juan Eduardo, estos maletines sí tienen otra función que esa que ya conocemos en la avenida 68 que impide el cambio de carriles. Aquí es porque se cierra completamente, como pueden ver ustedes, calle 63 completamente cerrada hacia el occidente de la ciudad. Mostremos allá cómo está esta vía pues sellada, sellada completamente las personas que vienen hacia este sector que es el barrio El Encanto. Lo que ustedes están viendo es hacia el occidente. Es como si fuéramos hacia el aeropuerto.